Primero que todo, un saludo cariñoso de su amigo de siempre. Me sentía demasiado acosado. En el aire se escucharon tres disparos. Y se bajó de la tarima, así, medio tristón. Me dolió mucho que una persona como él... Fue un fenómeno el bolero. Y se valió de todas sus voluntades políticas. Para hacerle la vida imposible. ¿Quién iba a cantar mejor que Felipe? ¿Quién iba a cantar mejor que Felipe? Ni antes ni ahora.